Música Yo creo que en particular nuestra música, digamos, la columna vertebral es eso que estaba diciendo Armando O sea, la fiesta, somos venezolanos, latinos y como, bueno, latinos somos ruberos y fiasteros Y hablamos de eso, de fiesta, de buena vida, de sueños que tenemos, de cosas que nos pasaron Tratar de olvidar un poquito también los mismos problemas latinoamericanos que también tenemos Que nos los pegan a diario aquí y nosotros vámonos por otro lado, ¿no? Tratamos de no hablar de política, de no hablar de los problemas, sino más bien de un escape, ¿no? Entonces es como, digamos, lo que nos une y lo que define también parte la música de los amigos